buenas os voy a mostrar cómo se cortan las tiras de psicomoro para los filetes de la guitarra bueno esto es como es como yo lo suelo hacer esto es una regla de hacer aquí está la chapa negra de psicomoro vale aquí aquí tenemos un gato agarrado y aquí vamos dándole la medida normalmente pues no se puede ser a lo mejor cuatro milímetros cinco no con un cúter eso es muy bien afilado pues nada vamos haciendo presión aquí para que no se escape y vamos cortando se suele hacer fácil pero a veces escapa y hay que tener precisión y paciencia y esto es aquí sale esto es una tira para el filete de de los cantos de la guitarra para de psicomoro también está ya he hecho aquí las blancas ves y después ya se pone el perfil ok para para filetearla bueno buenas